De aquí me voy a las 4, 5, 6 de la mañana ¿A qué hora quiere que me vaya? A las 10 de la mañana A la hora que ustedes digan me voy Porque eso vive con placer Sí, porque el año entrante estaremos acá otra vez Toca el acorde Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no me vería ni un gato Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no me vería ni un gato 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 Con las mujeres perdidas y banderas Y del mundo pelea El mundo pelea El mundo pelea Si dejo una herencia, si guardo un tesoro Se apoderé mi amor de aquella riqueza Entonces yo voy a la gloria de Dios Se apoderé mi amor de aquella riqueza Entonces yo voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cambia en mi parte La gasto y tu bebé, mi vida y me gasto ¡Oh, tu chico, tu chico! ¡Déjate la bola! A ver, Humberto, hágame un pase para un colega Para el trofeta del... ¡Wow! ¡Déjate! Humberto, hágame un paseador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!